Inicia la recuperación de la vida La recuperación del río Manzanares en la ciudad de Santa Marta La Corporación Autónoma Regional del Magdalena Corpamac Desarrolla dos proyectos de gran impacto Que contribuirán a mejorar las condiciones ambientales de esta importante cuenca En su parte media y baja Con la puesta en marcha de obras para la recuperación hidráulica del río Y la construcción de la primera etapa de un parque ambiental Así como la ejecución de obras en la quebrada Japón en el distrito de Santa Marta La corporación le apuesta a la transformación del río Manzanares Me complace mucho informarle a todos los residentes de la ciudad de Santa Marta Que pronto iniciaremos las obras de recuperación del río Manzanares Y de la quebrada Japón Obras estas que no solamente buscan defender ambientalmente el río Sino que además van a contribuir para mitigar los riesgos de inundaciones En la época invernal Esta cuenca nace en la Cuchilla de San Lorenzo En la Sierra Nevada de Santa Marta A una altura aproximada de 2.000 metros sobre el nivel del mar Y desemboca en el Mar Caribe En la playa conocida como Los Cocos Junto a la Bahía de Santa Marta Aspectos como la pérdida de la capacidad hidráulica La invasión de la ronda hídrica La alta sedimentación en el cauce El aumento de residuos sólidos La tala y las quemas Han hecho que 16.000 metros lineales del río Presenten deterioro hídrico y ambiental Provocando una interrupción de su conexión con el Mar Caribe Afectando la biodiversidad Así como inundaciones y disminución de las actividades pesqueras Cuando nosotros venimos a esta comunidad El río era limpio Aquí lavábamos, pescaban Pero a medida de que pasaron los años Ha habido una contaminación ambiental terrible Como un primer paso a la solución de estos problemas ambientales Corpamac realizará la limpieza de 16 kilómetros de este afluente en dos secciones La primera a lo largo de 15.640 metros Comprendidos entre la desembocadura y la carrera cuarta La carrera quinta y el sector de bonda La segunda a lo largo de 360 metros Comprendidos entre la carrera cuarta y la carrera quinta Con esta limpieza buscamos poder remover Todos esos residuos sólidos que se encuentran depositados en ella Y que en estos momentos generan un obstáculo para el correr natural de las aguas Vamos a retirar todo ese material del río Y a llevarlo a una cantera autorizada Y adicionalmente a eso realizaremos labores De adecuación de un parque lineal ambiental Entre las carreras cuarta y quinta Como parte de la recuperación paisajística y ambiental del río Manzanares Corpamac construirá la primera etapa de un parque lineal En la calle 30 con carrera quinta Un lugar pensado para que los amarillos y visitantes Estén cara a cara con el río Se espera que este sea un espacio de encuentro para la recreación El deporte, el turismo y el sano esparcimiento Continuando con las acciones de recuperación de la cuenca del Manzanares Se realizarán obras para la restauración del cauce de la quebrada Japón Actualmente, este cuerpo de agua no tiene un curso definido Desbordándose en el lote denominado San Francisco Frente a la Universidad Cooperativa de Colombia Luego, estas aguas entran a un boscolver Que se ubica bajo la vía troncal del Caribe Y continúa en una sección paralela a la universidad Con poca capacidad para evacuar el caudal Posteriormente, llega al Parque del Agua Atraviesa los lotes de la Quinta de San Pedro Alejandrino Y finalmente desemboca en el río Manzanares Esta situación conlleva a que se presenten inundaciones En los barrios aledaños Y acumulación de aguas lluvias Afectando a las urbanizaciones lindantes Para superar esta problemática Corpamag intervendrá 3.129.22 metros lineales De la quebrada Japón A través de diferentes obras técnicas En varios tramos del afluente En cuanto a la quebrada Japón Realizaremos el mejoramiento de 3 kilómetros de esta quebrada Que en estos momentos Genera procesos de desborde e inundación De varios barrios de nuestra ciudad Buscando con ello encauzar las aguas de esta quebrada Y conectarlas directamente con el río Manzanar Uniendo así estos dos importantes proyectos para nuestra ciudad Estos proyectos Los cuales cuentan con la participación De la Universidad del Magdalena como interventora Y al consorcio Aguas SM Como contratista de las obras Están acompañados de un proceso de sensibilización Y participación ciudadana Buscando fomentar en los habitantes Sentido de pertenencia por un río Que necesita ser valorado Para que no quede en el recuerdo De las historias de nuestros abuelos Sino en el presente Y la sonrisa de estas generaciones El río Manzanar Era un río muy bonito Limpio Nosotros, los chiquitos todos Nos bañábamos Las personas lavaban la ropa El agua era cristalina Unas playas bien arenosas Bien bonitas Con este proyecto nos vamos a beneficiar Con estos talleres que estamos haciendo En alrededor de los 19 barrios Que son los priorizados Con el acompañamiento de la verduría En cada sector Debemos concientizarnos Las personas que tiran escombros Los que tiran basura Metámonos ya en la conciencia de eso Que nosotros nos estamos No estamos perjudicando al río Nos estamos perjudicando nosotros mismos Desde la Junta de Acción Como la del Corregimiento de Bonda Le queremos dar las gracias A Corpamá Por este importante proyecto Le agradecemos mucho a Corpamá Porque nos ha enseñado a cuidar el río Un lugar que es de todos Porque todos somos el río Manzanares Porque todos somos el río Manzanares Porque todos somos el río Manzanares Todos somos Manzanares Todos somos Manzanares Yo me comprometo a cuidar el río Porque todos somos el río Manzanares Todos somos Manzanares Y entre todos lograremos su recuperación Gracias por ver el video.